Los golpes fueron contundentes y en diferentes puntos del país, a la astucia de los narcotraficantes para esconder drogancaletas muchas veces inimaginables y construidas de forma creativa. Los seguimientos e investigaciones de agentes de la ULCO, UEPA y UIAN también han descubierto los cargamentos que llegaban desde Colombia. La droga tanto para tráfico internacional como para consumo interno ingresada por tierra y vía marítima, los centros de acopio iban apareciendo en departamentos, fincas, casas, terrenos, baldíos, playas, sitios que eran utilizados como bodegas antes de salir a los diferentes puertos y aeropuertos. Con la intención de alcanzar mercado internacional. Cuando tratan de llegar al puerto de barquil, el objetivo de nosotros es enviar ese cargamento de droga hacia los puertos y aeropuertos. Cuando el objetivo es la tomada, ellos tratan de utilizar las costas de Moraví y las baratas. Así lograron el decomiso de más de 78 toneladas de droga, 17 estaban destinadas para consumo interno y 62 para tráfico internacional, superando las 61 toneladas del 2014. Incluso al finalizar el año capturaron en aguas internacionales un sumergible que transportaba 3 toneladas de droga. Chacen de buscar diferentes días, diferentes rutas, diferentes horas y acciones también para liberación de la Policía Nacional. Especial atención pusieron las autoridades en el combate al microtráfico en abril del 2015. Fue creada mediante acuerdo ministerial la Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno. El microexpendio se convirtió en una problemática social y el objetivo era parar el avance de los microexpendedores, que de manera asombrosa iban ganando espacio en calles, plazas, parques, incluso instituciones educativas. 146 organizaciones dedicadas al microtráfico fueron desarticuladas. El trabajo policial abarcó varios campos. Los operativos de eslabón permitieron desarticular organizaciones criminales. En diferentes ciudades del país, equipos de élite como la UIA, DUNASE, Unidad Antitratas, Brigadas Anticriminales, que opinaban certeros golpes a miembros de bandas dedicadas al sicariato, sacapinta, secuestro extorsivo, tráfico de personas, tráfico de combustible, contrabando, entre otros delitos. Seguimos en este proceso contra el tráfico realizado contra la UIA, DUNASE, Unidad Antitratas. Incluso evidenciaron impresuntas acciones ilegales a varios miembros de la policía. En la frontera sur, el trabajo de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios puso al descubierto la aparente participación en actividades de contrabando de nueve policías, entre ellos un teniente coronel. En la ciudad de Guayaquil, seis uniformados fueron encontrados en una fiesta con supuestos delincuentes que eran buscados por la DINASED. Mientras en el quinto, tres oficiales fueron acusados de tener presuntamente vínculos con redes que operaban en el sector de la Mariscal. Eran dados desvinculados inmediatamente por la Policía Nacional. Sí, delirte con el uniforme de policía no es policía. Los operativos permitieron la desarticulación de más de 160 organizaciones criminales, la aprehensión de más de 1.124 personas, el decomiso de dos avionetas, siete lanchas, más de 163 armas de fuego y un semisumergible, informó Iván Casamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!